¡Suscríbete! y también a la conferencia de alcalde de los Estados Unidos para que ellos se pronuncien enfáticamente de esta situación entonces son tres cosas fundamentales demostrar que en Venezuela no hay una democracia sino que hay una dictadura segundo, de que los valores fundamentales los derechos humanos y que es de alcalde a alcalde que nosotros le estamos solicitando eso y por último la libertad de todos los presos políticos y de inmediato la del alcalde Antonio Ledema y no podemos permitir que Venezuela se convierta en una cárcel gigante para aquellos que fueron llevados a las alcaldías y a las gobernaciones por el voto popular y democrático pero este es el momento en que relaciones con Julio y con América Latina y enfrentar la dictadura hay formas de enfrentarla hay una forma muy sencilla de enfrentarla hay que pedir al señor Nicolás Maduro que presente el acta de defunción del señor Hugo Chávez el autopsia está en el señor y el cadáver y la partida de nacimiento de Nicolás Maduro que reconoce con eso se abren las puertas de Alvinca a un cambio en Venezuela porque el pueblo está dispuesto a eso y el pueblo venezolano está esperando eso los propios chavistas también esperando eso y por eso es que hay esa represión masiva porque el propio chavismo está descontento contra el gobierno de Alcaduro y las instituciones están esperando ese paso ese apoyo para buscar y derrotar esta dictadura a un breve paso el gobierno venezolano se ha desenmascarado ha sacado su cara, su verdadera cara de dictador en el país de Venezuela no tenemos duda de eso vamos a seguir pronunciándonos vamos a buscar por todos los medios pacíficos de que se logre un cambio en Venezuela y que verdaderamente la democracia vuelva a renacer y que cualquiera que venga tenga un plan estructural, social y económico que vaya de acuerdo con las necesidades de Venezuela y que verdaderamente se vuelva a reimpulsar esa gran nación que verdaderamente tiene un potencial extraordinario aplausos lo que le dio a las 500 estaban slantes también que dos queh sad ¡Maja! chau!